Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Tenemos más información sobre este lamentable caso de Esteban Loaiza. ¿Y tú, Daniel? Pati, ayer me fui con Paquita, la del barrio. Te pusiste hasta atrás. Ya vi las fotos. Pati, pero es que no fue voluntario. Cuando uno trabaja, no, Daniel. No, pero ella me dijo, tómatelo y ni modo de decirle que no. Y puso ahí sus tequilas y nos pusimos a platicar. Pero mira, me platicó de sus ex maridos, Pati. No. Hay en este momento una tristeza en su vida, además. Ay, pobre mi Paquita. Pero ella sí se la ha pasado. Las mueras, las unidas. ¿Cómo? Ay, no creo. Y cantó mi Paquita conmigo en el mariachi. Imagínate con el tequila. Una tertulia tú y ella. No, hasta punto quedé de subirme al cuarto con ella. ¿Por qué? Porque es de tu target. Sabes que tiene un elevador mi Paquita. Es muy joven para ti, pero bueno. Sí, me parece un infanticidio. Un infanticidio, pero fíjate que tiene su elevador propio. Ah, qué bien. En su casa del restaurante y subes y ya sale al cuarto. ¡Wow! ¡Ay, qué padre! O sea, va a estar echado y todo y cuando oiga ya la música, le baja rápido. Pero toda la historia la tenemos para usted con Paquita la de barrio. ¡Qué bonito, caray! Y además Héctor Suárez Gómez no se queda callado y le pone un alto a Surya y a Marimar Vega porque ellas se quejaban y decían que ya no se tenía que poner nuevamente la señora presidenta y pues van a ver aquí todo lo que les dice. ¿Qué le habrá pasado a Adal Ramones que llegaron al teatro dos ambulancias? Ah, caray, para atenderlo. Entonces Mauricio Islas pues nos pone al tanto, ya verán. Carmelita Salinas se connueve hasta las lágrimas en el homenaje de la aventurera y aquí van a ver por qué. Oye, se estrenaron aventurera. La señora presidenta, tú estrenas el 9 de marzo, ya me enteré, hasta el 9 de marzo te vas. A oscuras me da risa. A oscuras. Ya les contaré todo el elenco y todo. Tres semanas. En tres semanas. Como si no tuviera yo suficiente, pero en tres semanas, fíjate. Está bien el trabajo, es distractor. Pues fíjense que Esteban Loaiza estuvo en la corte en San Diego, se le ve, fíjate que muy delgado, muy desmejorado. Muy amolado. Y un poco como... Él se lo ganó. Como si estuviera pasmado. Él se lo ganó. Sí, sí. Por tonto. O sea, ante la gravedad de la situación, él así, impávido en la corte. Pero escuchó lo que dijo la juez, la fiscalía, ¿verdad? Que le aumentaron la fianza a 250 mil dólares. Ahora, habrá que ver cuál es su argumento, porque debe de tener alguno. Él dice que es inocente. A ver. Ah, chico. Ya finalizó la audiencia en la corte de San Diego de Esteban Loaiza. El acusado estaba manejando un auto que estaba modificado con un compartimiento comúnmente. Se usa para esconder drogas. Señor, es un momento difícil, lo entendemos. Pero bueno, su hijo es una figura pública. Adentro de la casa encontraron 20 kilogramos de una materia identificada como cocaína. No me va con nada. ¿Cómo se siente? Ventaneando informó ayer sobre el resultado de la audiencia en la que Esteban Loaiza se declaró inocente de los cargos de posesión de cocaína con intención de venderla y transportación de sustancias ilícitas. Pero hoy mostramos lo ocurrido al interior de la corte de San Diego cuando con semblante sereno Loaiza escuchó lo dicho por la fiscalía. Delgado, con el uniforme color beige y esposado de las muñecas y cadera, el expelotero se mantuvo atento a los cargos en su contra y el relato de cómo fue detenido. También de las palabras de la jueza Kerry G. Katz, quien resolvió incrementar de 200 a 250 mil dólares la fianza para que enfrente su proceso judicial en libertad, pero sin el derecho a moverse de la jurisdicción de San Diego, California. A las afueras de la corte, Manuel López, un amigo de la juventud de Esteban, se encontraba consternado por la situación que el tijuanense está atravesando. Fue un compañero de escuela, era una persona súper callada, súper tranquilo. Este, pues el travieso era yo, se puede decir, en ese tiempo de high school, pero ya como va pasando la vida, este, pues me llamó mucho la atención, me dio mucha alegría sus éxitos en el béisbol y todo eso, pero sí me llamó mucho la atención a cómo iba cambiando desde que se casó, desde que se casó con Jenny, como que no, como que no concordaba el tipo de vida que iba llevando hasta lo que está pasando ahorita. Conozco sus raíces, que era un chavo súper tranquilo, súper tranquilo. Será hasta el próximo 14 de marzo que Esteban vuelva a pisar la corte para dar seguimiento al caso y se espera que el 24 de abril se dé resolución al mismo. ¡Sí! Pues muy raro está él y aspecto, flaco. Se le ve muy mal. No se ve en sus cabales. No, no se ve bien. Como si estuviera con algún antidepresivo, alguna cosa así. Sí, medicado. Y está demasiado flaco, o sea, una vez se le ha manchado de la piel. La cantidad de giotas que tiene en el cuello. Es pobre, muy ojeroso. Sí, una enfermedad. Flaquísimo. Flaquérimo, pero repentinamente, porque no estaba así. No. Se ve muy mal. ¡Qué barbaridad! Se enfrenta a un envejeció 15 años. Y esas manchas aquí en el cuello, ¿qué? Se enfrenta... Fíjate que yo creo que si él a lo mejor tiene algún problema de adicción, tendrá que enfrentarlo. Sí. Tendrá que decir en el descargo qué es lo que le pasa, qué es adicto. Ahora, se declara inocente. Pero podría ser un atenuante ante la acusación. Pero 20 kilos no vas a comer. 20 kilos. Se dijo inocente. Sí, saber que les recomiendan. No sé cuál será la estrategia, pero... Pero mejor vamos con la señora presidenta. Ah, estrenó la señora presidenta, dirigida por Héctor Suárez Gomis, actuada por don Héctor Suárez, papá. Está Michelle Biet, que ya estuvo con nosotros. Ana Chiquetti. Ana Chiquetti, que se ve divina. Pues ayer fue el estreno y esto fue lo que pasó. Y tenemos entrevista con Suárez Gomis. Miren. Héctor Suárez Gomis no se queda callado y le responde a las hijas de Gonzalo Vega, quienes no se han mostrado del todo complacidas de que la obra La Señora Presidenta regrese a cartelera tras la muerte de su padre. Las dos deberían de estar felices y agradecidas que la batuta fue tomada por un ícono de la comedia de este país como Héctor Suárez. Las entendería si fuera a ser un comicucho de octava, pero la está haciendo Héctor Suárez. Sí me parece un poquito falta de respeto que digan, esa obra murió con mi papá. No, niñas, la obra es de los autores, no de los actores y deberían estar felices de que la haga Héctor Suárez, como yo estaría feliz si un trabajo de mi papá lo hiciera su papá si estuviera vivo. Eso sería maravilloso porque era maravilloso actor, encantador, divina persona. Yo hubiera estado feliz que un personaje que hubiera hecho mi papá lo hiciera su papá. Yo la vi tres o cuatro veces con Gonzalo. Es muy sencillo. Si tú y yo leemos un libro, tú vas a tener una visión de él y yo una distinta. Y yo al leer esta obra y cuando me la ofrecieron tenía un concepto distinto. Entonces no la hice igual porque no podía hacerla igual. Héctor se dijo satisfecho de dirigir a su padre en esta obra. Emocionado porque bueno, siempre la noche de estreno a prensa es como un... Mira, hoy realmente es mi examen profesional. Entonces espero que me vaya bien, espero que sea el inicio de una carrera larga como director. Y la gente se ríe muchísimo y sobre todo la gente se va a quedar impactada que un hombre de 80 años haga lo que pueda hacer mi papá en escena. El actor llegó acompañado de su hija Jimena, quien ya es toda una señorita de 15 años y quizás pronto siga los pasos de su famosa dinastía. La verdad, me encanta el teatro y me encanta el cine, pero no me gustaría estar dentro de este mundo. A lo mejor escribiendo detrás, sabemos que... Dirigiendo y tomando fotos y así, pero no adentro de la obra ni nada más. Van a ver que va a terminar en frente de las cámaras y todos nos vamos a morir de la risa y van a decir, Jimena te vas a tener que tragar tus palabras. Ya veremos. ¡Qué preciosa! ¡Qué hermosa! ¡Hermosísima! ¡Qué bárbara! ¡Era muy bonita! ¡15! ¡15! ¡15, Peter! ¡Apiñonada, preciosa! ¡Preciosa! ¡Hermosa! ¡Qué suerte! Y bueno, este fue el estreno. ¡El estreno ayer! Por fin llegó la noche del estreno de la señora presidenta, con Héctor Suárez en el personaje estelar. El primer actor se dijo orgulloso del trabajo que su hijo realizó como director de escena. Señor, hablaba a su hijo que justamente hoy era su graduación para él, porque el hecho de haberlo dirigido, pues representaba para él algo muy importante. Sí, es importante, claro. Y para mí también, que me haya dirigido mi hijo, ¿no? ¿Cómo salió en su examen? Bien, ya lo vio. Es como un director común y corriente que te dirige, obedeces, y cuando un director es bueno y sabe lo que quiere, pues mejor te sientes. Y si es mi hijo, pues mejor. ¿También mucha madera, señor, para seguir? Sí, la tiene. Tiene una genética muy importante. A propósito de su personaje, Héctor admitió que hoy en día el mundo debería ser manejado por las mujeres. El mundo ha sido manejado por los hombres. Vea qué desm*** tenemos. Ojalá las mujeres lo manejaran. Yo creo en las mujeres. Las mujeres son más fuertes que nosotros, más inteligentes que nosotros, más aguantadoras. Todos son mejor que nosotros. Imagínate, te dan la vida. Ya con eso, chapó, de rodillas. ¿Para qué hablamos de la p*** de Martina? Vamos a hablar de las mujeres. Michelle Viet y Ana Shochetti se mostraron felices de formar parte de esta obra. Qué satisfacción, qué felicidad poder compartir escena con un ícono de la comedia como lo es don Héctor Suárez y con mis compañeros. Estoy muy feliz, muy contenta. Me siento muy feliz de estar en esta obra. No hay nada que más me guste en la vida que escuchar la risa de la gente que amo. Pues le deseamos muchísimo éxito a la señora presidenta. Ya iremos. Lo va a tener. Ya iremos. Hay que ir. Me aprendí las docenas en el taxi. Y nada, llegamos, llegué al casting y la química con Armando ahí fue bastante interesante. Yo salí bastante... Se nota, se nota la química en la pantalla. Gracias. Salí corriendo, estábamos en una, en las lomas. Los campers estaban lejísimos, yo salí corriendo, subí corriendo y de pronto lo vi y le dije, hola. Y me dijo, ¿y tú a quién vas a ser, no? Como empezando a tirarme la onda y le digo, pues yo soy su madre. Así me hago. Entonces llegué, oye Julio, te puedo preguntar algo, pero yo tenía miedo porque dije, a ver si no me suelta a uno, a ver cómo lo toma. Oye Julio, este, con todo respeto, como tú dices, ¿verdad? ¿A qué le tienes miedo? Y se quedó como unos 30 segundos, yo creo fácil de. Hijo Leticia, lo mismo, dijo, ¿y tú quién vas a ser? No, pues yo soy de Amalia. Ah, ¿tú eres Amalia? Bueno, ¿qué te parece si vamos a hacer las escenas que nos corresponden allá en el cuarto? En serio, en serio, en serio, ¿así le dijo? ¿De verdad? Sí, te lo juro. ¿Y qué le dijiste? Bueno. No, pues nada, nos botamos de risa todos ahí. Ese fue el chiste, esa fue la broma con lo que lo puse. Hay una escena muy bonita que luego también por ahí ya me la contaron de muchas maneras, que los primeros 100 mil pesos que Julio César se ganó los usó para comprarle una casa a la mamá. Sí. Y que la promesa que había hecho era justamente que cuando regresara era para comprarle una casa a la mamá. Hoy día, cuando Julio César habla de su mamá, se le iluminan los ojos. Terminé una escena, me fui al camper, yo en mi camper tenía fotos de Julio César. Y llegué a gritarle. Cerré la puerta y empecé a decirle, Julio, ya no te quiero, te odio, déjame, quiero regresar a mi vida. Ya no aguanto más con esta presión. Y empecé a llorar. En la vida real de Julio César Chávez existe Nicole Chávez, que es su hija, la más pequeñita. La más pequeña de la casa. Sí, que está con nosotros. Bienvenida. Bienvenida, Nicole. Bienvenida. Gracias por tenerme. Querida Nicole, ¿estás viendo la serie de tu papá? Unas partes, no todas, pero ahí voy. ¿Y qué conocías tanto de tu papá o no conocías nada de tu papá? Hay algunas escenas y episodios que ni me pasaban por la mente, pero mucha de la vida sí la he tenido presente siempre. Por mi mamá, por mi papá y por los comentarios de todo mundo. ¿Y cómo entiendes eso de que tu papá es bien mujeriego? ¿Cómo lo aceptas? ¿Cómo lo digieres? Coqueto. Pues, yo creo que lo que no fue en mi año, que no me ha dado daño. Y ahí la que se tiene que preocupar es mi mamá, no yo, ¿verdad? Yo no... Creo que esa etapa de mi papá, ese ser, fue hace mucho. Fue en su tiempo adicción y todo, desde que está rehabilitado, que yo sepa, nada más es mi mamá. Claro. Qué bueno, ¿no? Entonces, sí, digo... Es coqueto por naturaleza. Sí, es muy chistoso. Pero del dicho al hecho. Sí, no, 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 no. Y respeta mucho a mi mamá y no respeta a la familia. Digo, ya ahorita... Sí, claro, se ve. Antes, pues, era un caos todo. No nada más mujeres, era... Todo. Todo. Pero ahorita, todo muy bien, son nueve años de felicidad, nada más. Qué maravilla, ¿no? De antes de estos nueve años, cuando de repente tu papá estaba en momentos difíciles. Sí, pero muy chistoso. Yo no... No puedo contar una historia fea de él, porque hasta eso siempre fue muy cuidadoso. Yo nunca lo vi tomar de una botella o de una cerveza, nunca lo vi drogarse mucho menos. Era muy... O sea, tenía la sensibilidad para cuidar esa parte contigo. O sea, yo me acuerdo que yo estaba muy chiquita y nos llevaba a mí, a mi hermano Cristian, a una feria. Y su trago, tiraba una soda y metía el trago en un spight, en una coca. Bautizadito, bautizadito, ¿qué le llaman? Sí, todo lo hacía bajo... Sí, claro. Bajo todo. Entonces, no tengo muchas imágenes feas, pero sí me acuerdo que le tenía mucho miedo. Y cuando ustedes eran niños, ¿era un padre presente o muy poco? Sí, no, sí. Todos mis festivales de baile fue a verme, llegaba de sorpresa, todas las navidades, cumpleaños a lo mejor y no tanto, pero siempre una llamada. Nunca, a pesar de su adicción, nunca fue un mal padre. Y dices que le tenías miedo, pero ¿por qué le tenías miedo? Porque a veces sí era un poco agresivo. No agresivo en golpear, pero en su tono a hablar. Él tiene un tono muy fuerte, muy bronco. Y enojado es el triple. Y cuando uno es niño, pues peor. Entonces, yo me acuerdo que sí me hacía pipí cuando lo iba a ver. O le decía a mi mamá, me hacía la dormida cuando mi mamá me decía, ya vine a la casa. Me hacía la dormida. Sí era un miedo, pero no porque él fuera malo conmigo. Sí, no, ya, sí. Ya es otra cosa. Y cómo ha tocado, perdón, el tema de las drogas contigo y con tus hermanos. Porque después de todo lo que vivió, pues me imagino que les quiere abrir los ojos a ustedes. Es una persona que en familia nunca va a recurrir a los gritos, los regaños, castigar. No, él se sienta mucho, habla con nosotros y no nos obliga a nada, pero nos pone muy bien el camino de lo que está bien y de lo que está mal. Y siempre nos dice que si nos equivocamos va a estar ahí con nosotros. Pero digo que es muy simple. Si tú ves algo toda tu vida que te molestó y que te hizo sentir mal, no hay por qué repetir el patrón. Entonces. Bueno, fue una buena forma de entender lo que viviste. Claro. Sí, sí, sí. Oye, Nicole, ya estás radicada en la ciudad. Sí. ¿Quieres ser actriz? Sí. ¿Por eso estás en el Cefat? Por eso estoy en el Cefat. Muy contenta. La escuela, los maestros, mis compañeros, es excelente todo. Sí. ¿No se te hace difícil o complicado? Claro que es difícil, pero cada día aprendo cosas de mí que no conocía o que no pensé que pudiera llegar a ser. Ajá, ¿cómo qué? Cómo explorar mis sentimientos, concentrarme en algo para sacar una acción. Es muy padre, la verdad, todo este medio. Muy, muy padre. ¿Estás contenta en el Cefat? Sí, muy contenta. O sea, te estás resultando hasta terapéutica. Sí, me hablan del amor y de todo lo que creo conocer, pero en realidad no conozco y entonces... Es que es muy chiquita. Oye, es que el amor, el actor trabaja con sentimientos entonces, con emociones. Hay que experimentar. A veces llego a mi casa y nada más lloro y lloro y lloro por todo lo que estuve pensando en el día en la escuela. Pero está muy padre. Qué bueno. Muy padre. Qué bueno. ¿Qué te gustaría ser? Actriz. Me encantaría ser cine mexicano. Creo que ahorita está creciendo muchísimo. Ajá. Y... Sí, eso, cine mexicano. ¿Te gusta? ¿Qué género te gusta más? ¿La comedia, el drama, qué? El drama. ¿Sí? Me encanta el drama. Sí, sí, me encanta el drama. Eres dramática, sí, intensa. ¿Le has hecho dramas a tu papá? Muchos, muchos. Pataletas. Le tocan muchos, sí. Y dime algo, ¿es celoso, Julio? ¿Tienes novio? No, ahorita no tengo novio ya. ¿Pero cuando has tenido, se pones celoso? La verdad, la verdad. No, es más celoso a mi mamá. Es más celoso a mi mamá. Pero mi papá, no, es muy carrilludo. Así como es con ustedes, también es conmigo. No sé qué, está muy feo. No, 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 es muy carrilludo. Pero no. Sí, pero también para los novios debe ser difícil. Ay, imagínate. Imagínate. Tener una novia que siga de Julio César. Imagínate nada más. Te pasa, te tarugo. Tu suegro, Julio César. Si no te da terror. Oye, por una agarradita de nalga, te rompen los hijos en segundos. Yo creo que no. No voy a volver a tener novio en mucho tiempo. La personalidad de Julio César es muy, muy fuerte. Sí. En cuanto lo ves. Sí. Yo hay veces que discusiones en casa, me despierto en las noches, su voz me despierta. Y casi nunca me dice Nicole. Siempre me dice hija. O chaparra. Cuando me dice Nicole, ya sé que es... Agárrate. Que está enojado de verdad. Oye, ¿y te llevas bien con tus hermanos mayores, con Julio César? Sí, sí, sí. Con todos, la verdad. Con todos mis hermanos me llevo. Tengo una muy bonita relación con ellos. Sí. Son... ¿Eres la única mujer? Sí. De mi mamá y de mi papá, sí. No les queda de otra más que llevarse bien conmigo. Oye, ¿y creciste en una familia de deportistas y no te vio por el deporte? Toda mi vida fui muy deportista. Fútbol, baile, toda mi vida. Montar. Pero... Pero ya de modo profesional. No, ya no. Y, por ejemplo, mi papá sí me dice mucho que si no quiero reportera de algún deporte y no quiero... Astronista deportiva, no. No. Quieres hacer lo tuyo sin nada que ver. Quieres ser actriz. Claro, claro. Y quiero también alejarme un poquito de todo eso. Claro, claro. Otro medio. Sí, sí, sí. Hacer tu propio camino. Sí. Y, digo, por ejemplo, con mi hermano tengo la excelente descripción que todo lo que hace es por mi papá. Mi papá... Toda la gente piensa eso. Sí. Algo bueno, algo malo es mi papá. Sí. Y si me voy también por ese medio va a ser igual. Pero la realidad es que tú quieres ser actriz y es muy válido. Sí, 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 sí. Qué bueno. Y si le preguntas a mi papá, él te va a decir que él no quiere. Él dice que no quiere este medio para mí, pero me apoya. Claro. Pero no nada que tenga que ver con deportes. No. Oye, ¿tú le ayudaste a tu papá a tomar la decisión de hacer la serie? Yo sí. ¿Cómo lo convencieron? Bueno, durante mucho tiempo muchas televisoras, muchas personas le estuvieron insistiendo, pero yo creo que muy adentro de él no quería que se supieran muchas cosas. Yo creo que eso lo frenaba mucho. El qué dirán o volver a revivir situaciones. Eso debe ser lo peor. Sí. Digo que para él más que nada, sí. Pero nos sentamos con él y fue como... Ya pasamos por muchas cosas. Ya lo que salga o lo que no salga no está ni más ni menos. O sea, no pasa nada y al final es... La vida de él es muy interesante. Es muy interesante. Y tiene un... Más que interesante, tiene un mensaje. Sí. Que creo que eso es lo importante. Sí, sí. Hay muchas series que son comedia, que son drama, pero no te dejan alguna enseñanza. Y esta sí. Y esta yo creo que sí. Tanto para adultos y jóvenes. Entonces, eso fue lo que lo motivó más. Qué bueno. Y en tus clases de actuación, ¿qué es lo que más estás disfrutando y qué es lo que más te está costando trabajo? Lo que más estoy disfrutando... Yo creo que el aprender de mis maestros. Son maestros... Buenísimos. Buenísimos. De muy alto nivel. Sí. Lo que más me está costando es eso. Yo creo que muchas partes de mi niñez o cosas que me hacen sentir mal, las bloqueo. Entonces, para expresar y sacar sentimientos, a veces sí me complica ponerme una imagen en la cabeza. Y a la hora de hacer escenas de besotes y paja y todo... Todavía no me han tocado. ¿Todavía no? Todavía no. Así quita, déjame. Bueno, cuando te toquen, pide un guapo, ¿eh? Sí. Ojalá. Y que le vuela bien la boca. No, si el chiste es que aprendas con el peón, pues cómo. Ay, no, rato. Nicole, gracias por estar entendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengas mucho gusto. Mucha suerte. Mucha felicidad. Ya estaremos en tu debut. Ojalá. Ojalá en tu debut como actriz. Ojalá. Ustedes han sufrido del desamor. Es el tema de nuestro siguiente programa. Los secretos que hay detrás de los divorcios más caros entre los deportistas. Todo esto y más. Este domingo en... ¡Deporte de Mecanao Seca! Pues le robaron a la esposa del flaco Ibañez. ¿Cómo? Estaba en el súper haciendo su súper y de repente unas señoras la distrajeron. La embaucaron, claro. Para que otra mientras le sacara la cartera y ¡pum! Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que salir a las vivas con eso. En el súper. Eso son las mujeres. Luego van en el carrito y ponen la bolsa en el carro. Y dejan la bolsa ahí. Exacto. Y en lo que estás ahí llenando el kilo de zanahoria, ¿verdad? Pues ya. Ya se lo voltean porque no son habituales. Yo pensando en la alubia y ata en la zanahoria. Fíjate. Ella porque no tiene fluta en la zanahoria. Exacto. Hace unos días, Jaqueline Castro, esposa del flaco Ibañez, sufrió un robo mientras se encontraba en un supermercado. No se percató de que mientras unas mujeres le preguntaban sobre unas cosas que llevaba en su carrito, otras aprovechaban para sacarle la cartera de la bolsa. El comediante reaccionó molesto sobre la forma en que esa noticia se filtró a los medios. No, 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 no. ¿Cómo fue? ¿Para qué? Pues mala onda del Ministerio Público que alguno de ahí ha de haber vendido la nota. Pero esas cosas ni les hago caso, ¿no? Hicieron más alboroto del que pasó. Pero fuimos a levantar el acta porque le metieron como 60, 70 mil pesos a las tarjetas. Entonces sí tuvimos que ir a levantar un acta. Y luego se aprovecharon ahí y la vendieron. Luego del susto, agradece que no hubieran usado la violencia durante el robo. Mi mujer no se dio cuenta de nada. No le hicieron nada, ni violencia, ni nada. Se dio cuenta hasta que le empezaron a llegar los cargos a la tarjeta. Claro, pero ya lo agradeces. No, ya es la época que ya dices, qué bueno que no me pasó nada y hasta ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Para cuánto tiempo? Sí, pero afortunadamente se hizo todo rápidamente. Fuimos al Ministerio Público y se habló a los bancos, se cancelaron las tarjetas y bueno, ni los primeros ni los últimos. ¿Pero los bancos le regresarán por este fraude? ¿Cierre usted? Sí, porque fue la cancelación rápida. ¿Qué fue su mayoría? De veras. Porque sí, 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 fue su hijo, sí, ¿verdad? Sí, bendito Dios. Yo estaba con el Jesús en la boca. Yo decía. Desde hace más de dos décadas, el Escuadrón Ventaneando vigila al mundo de la farándula. Creado y comandado por Super Chapoy, quien ha entrenado a cinco poderosos periodistas para estar al acecho. 22 años ininterrumpidos siendo los superhéroes del espectáculo. Así que, Daniel. Pati, formando parte de este escuadrón, les platico que Carmen Salinas lloró. Lloró y esta vez no le preguntaron nada, fíjate. Pero fíjate. ¿Sabes qué sucede? Imagínate lo emotivo del momento, porque Carmen tiene ¿cuántos años en la ventanera? ¿60, 70? Toda la vida. O sea, pero aventurera, estamos hablando de casi 25 años, Pedro. Y cuando uno se va haciendo mayor, empiezas a hacerte más sentimental. Por supuesto, Pedro. Y le tocaron el tema del hijo, ¿cómo no va a llorar? Es que le pusieron la música. Y el homenaje. Y el homenaje. En una obra que ella empezó. La música de su hijo, Pedro. Se conmovió. Se conmovió. Carmen Salinas fue homenajeada anoche en la puesta en escena aventurera. Conmovida, invitó a pasar uno a uno a sus familiares que ahí se encontraban. Y rompió en llanto en cuanto escuchó la música de su hijo, Pedro Plasencia. Pues más que emociones llega la presencia de mi hijo adorado. ¿Cómo crees que no voy a llorar? No me esperaba que fueran a subir a toda mi familia. Desde mis nietecitas chiquitas y todos ustedes. Bueno, ni sabía que estaban todos ustedes, pero gracias por estar aquí conmigo una vez más. Fue muy emocionante ver a mi familia. Veinte años de aventurera se dicen fáciles, pero cumplirlos también es lo más difícil que hay. Y llegar a esos veinte años y seguir más adelante hasta que Dios nos permita estar. Ay, cuando la voy escuchando, no pude aguantar las lágrimas. Escuchar la música que compuso de Cuna de Lobos, de Más Allá del Puente, Los Parientes Pobres. El disco que le hice cuando cumplió un año de muerto, yo hice, saqué un disco con toda su música. Sobre si hará un dueto con Thalía, dijo. No, hijo. Verla es de lo que deseo saludarla. Yo la quiero mucho a mi Thalys. Y ella vino a Aventurera y bailó conmigo y cantó Aventurera. La actriz aseguró que no ha podido hablar con José José para saber cómo se encuentra después de ser trasladado repentinamente a Miami por decisión de su hija Sarita Sosa. Le alargan la vida, hija. Gracias, muchas gracias. Ya, ya, perdón, ya. No, ojalá pudiera hablar con él, no, pues. Tampoco he hablado, hija. Bueno, ¿y quién va a ser la Aventurera? Fíjate que está Susana González, pero New York va a ir de invitada a la función de mañana. Y entonces Susana González pues ya está así. Pero yo creo que, me imagino que La Aventurera es una y luego las otras Aventureras van a estar ahí. Sí, no, es un número especial. Un número especial. El que hace bailar un número, todas las que... Pero Susana es la estrella. Sí, es la que está de protagonismo. Y por lo mismo le advierte a New York porque la conoce. Dice, a ver, a ver, a ver, si me faltas al respeto, vea. Susana González dice que aunque New York tendrá una presentación especial este viernes en Aventurera, no tolerará ninguna falta de respeto hacia su persona. Elena Tejero lo voy a interpretar yo, la obra tal cual. Va a haber un momento en el que vamos a hacer un espacio para la artista invitada y va a interpretar un número, lo que ellas quieran, lo que ellas hayan ensayado, cantar o bailar. Entonces, pues estamos felices porque lo importante de esto es que sea un espectáculo. Lo importante es hablar, ¿no? No, obviamente si hay una falta de respeto yo jamás lo voy a permitir, ¿no? Este es el trabajo del que comen muchas familias. Son muchas familias que estamos aquí luchando y trabajando y disfrutando de nuestro trabajo. Entonces, pues no vamos a permitir una falta de respeto, obviamente. Y entonces, pues hay que respetar el escenario, hay que respetar nuestro trabajo, hay que respetar a quien nos da trabajo. Entonces, no creo yo, mira. Y ahí estaba Mauricio Islas. Que también forma parte del elenco, Pati. Pero ya lo van a dejar también. Exacto, es que también está en 2 más 2 y por eso... Además hacen 8 funciones a la semana de 2 más 2. Ay, no, qué bárbaro. Desde el jueves al domingo. Pues le dio el supiritaco a Adal Ramones y llegaron las ambulancias. Ay, Dios. Pero no lo dudo por qué. Mauricio Islas refirió que Adal Ramones se sintió mal durante una función de 2 más 2 en días pasados debido a que se le bajó la presión, pero descartó que se haya tratado de algo grave, aunque a un par de ambulancias intervinieron en su auxilio. Fue que se le bajó un poco la presión y estábamos dando función y de repente, pues entre que a la presión llegaron ambulancias, una cosa que creo que exageraron mucho en el teatro. Estamos en un teatro que es de landa, hay delegados y normalmente los delegados se espantan mucho cuando un actor dice, me siento mal. Y él lo único que tenía es que sentía, digo, oye, siento que se me está bajando la presión, le dieron una coj***a, se levantó muy bien, siguió sus funciones, todo perfecto, no hubo nada. Por otro lado, se dijo con sentimientos encontrados, pues dejará Aventurera para dedicarse 100% a 2 más 2. Son mis últimas tres fechas de Aventurera por hoy, porque yo me voy a dedicar 100% a 2 más 2. Empezamos gira ya, empezamos, pero nos vamos muy fuerte las siguientes semanas. Y pues nada, de esas cosas que te sientes emocionado, contento, triste. Ahorita en este homenaje a doña Carmen, a nosotros nos tocó vivir todas de sus etapas, nos tocó vivir su momento, uno de los más dolorosos, la pérdida de su hijo. Plutarco Asa me está haciendo el honor y el favor de hacer la obra de 2 más 2 y poder estar en una obra que a mí me ha dado mucho, una obra que me ha regalado mucho, sobre todo me ha regalado grandes amigos y una gran historia. Daniel, ¿cuántas veces te he dicho que cuando salimos a trabajar o durante el trabajo, cero alcohol? No, no, yo ya sabes que jamás, Pati, me conocen. Pero mira, todo se prestó. Sacase la Pachita, oye. No, no, llegamos al lugar, Paquita la del Barrio va a reinaugurar su restaurante. Pachita la del Barrio. En la Guerrero. Ahí en la calle de Zarco. En la calle de Zarco, 212, si no me equivoco. ¿Ya finalmente va a inaugurar? 202, ayer te dijo, 202, inútil, ahorita igual así me dijo precisamente. Y el caso es que llegamos ahí, va a inaugurar en dos o tres meses y ya está todo listo básicamente. Entras al restaurante, bueno, luego le tendremos imágenes también del restaurante, pero ya llegué ahí y en el escenario mi Paquita nos subimos con su mariachi. Con mariachi. Y dijimos, pues aquí, mandó bajar una mesita de su comedor, ahí puso ella el mantel. De veras. Y dijo, bájenme el tequila. Y le digo, no, Paquita, ahorita no, la verdad. ¿Cómo que no? Ando mala, me dice, ando mala. Y entonces ya, bueno, pues se anda mal a dejarla sola. Hay que aliviarla. Adelante. Pero bueno, aquí, miren. ¡Bravo! Pues no se crea que tanto, Paquita. No le vaya a dar un susto. Yo no te estoy investigando. Lo que se ve, se juzga. ¡Ay! ¡Ese fue él! ¡Qué grande sabrá, Paquita! El preámbulo. Sí, no, no, y le pregunté a todos que si no se había dado a ninguno de sus mariachis en la historia, por ejemplo. Le preguntaste. Sí, todo. ¡Ay, qué atrevido! Todo le pregunté a Paquita. Pues gracias a Tequila. Lo padre es que Paquita aguanta una entrevista así. Aguanta, vara. No, y me dijo, yo sé, todo el tiempo. ¡Uy, es chismoso, es, es chismoso! Pero muy simpática, ¿no? Lo máximo, y Paquita, muchas gracias. Aquí está precisamente la primera parte de esta entrevista con Paquita Adelba. Bueno, pues yo me metí con ese señor, el papá de mis hijos, y lo dejé, me a Dios le dije. Bien hecho, desgraciado. ¿Qué hizo? No, no, este, las cosas se hacen porque quieres, ¿verdad? Porque nadie te obliga. Claro. Pero estaba yo muy joven, estaba yo en la escuela todavía. Me enamoré de él y cuando salí de la escuela fui a su oficina a trabajar. Y ya, me junté con él. ¿Ahí? Sin precaver que si era casado, ¿no? Más a lo bruto. Bueno. ¿Nunca preguntó? No, nunca, nunca. ¿Y él tampoco dijo? Pues que va a decir, cabrón. ¿Tú me has hablado? Nunca dijo nada y también le... ¿Y ya a la hora de la hora, qué? Y ya, pues, ya estaba enredada con él, pues ya me aguanté siete años. A los siete años lo cambiaron a Chicontepec, Veracruz. Y me fui con él. Un año. Al año le pedí permiso para ir a ver a mi madre. Mi madre, cuando yo llegué, me dijo, ¿ya sabes que el tesorero le hizo casa a su vieja? Ah, está bien. ¿El tesorero? Sí, o sea, el papá de mis hijos. Y yo estaba así en una mesa grande y mi mamá cae en el fogón. Dijo, ¿y no dices nada? Le digo, pues, ¿qué voy a decir? Pues, es su mujer. Estás perdida, muchacha. Hacía lo por allá. Y entonces, yo me quedé con eso, ¿no? Con ese sentimiento que, para qué mortificaba a mi madre. Me agarré y con los dos, tres días me regresé otra vez. Y me traje este... Me traje mi hijo, ya junté los dos en Veracruz. Y de ahí me vine aquí a México, en 1970. Me vine con mi hermana. Y aquí empecé a buscar la vida. Y ya cuando vio que tenía éxito y que Paquita, la del barrio, llenaba los lugares, ¿no se volvió a aparecer? Sí, vino una vez. Sí, p**** no eres. Vino una vez. Antes me buscó para romperme la m***. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Así digo, ¿no? Sí. ¿Vino? Nunca lo conozco. Nunca le abrieron. No, nunca me encontró y yo aquí en México, pues a dónde me... La grande en México, a dónde me va a buscar. Nada de qué presumir, ya que me puedes contar. ¡Ah, qué personaje! La amo. Es de las entrevistas de las que más me ha divertido, si no es la que más. ¿En serio? Sí, en serio. Porque acabamos, de veras, contentos. Pero falta más, ¿no? No, falta mucho más. Ah, qué bueno. No sabes todas las cosas que me contó de... Anda pasando por un mal momento y además la felicité porque es la única que yo conozco mujer que cuando llora no se le corre el rímel porque ya tiene la servilleta dominada de churrito. Con un así de conito. Sí, sí, sí. Y te cacha la lágrima antes de que caiga. Claro. Entonces las cacha. Las cacha perfecto. Y lloró, ¿no? Llegó un momento en que lloró y a la hora de cantar se vuelve a llorar y le digo, Oiga, Paquita, pues ¿por qué vuelve a llorar si las canta siempre? Porque estoy viva se molestó. Pues sí, pues sí, tiene razón. Ay, chiquita. No, mira, ahí está la servilletita. Ahí está la servilleta. No, no, no. Mira, ella se acabó su tequila antes que yo. Por cierto. No es el de acá. Es tú, tequila, el que te acabaste. Sí, es tú, tequila, el que tiene el mágico. Mira, si no te conocieras. Oigan, pues me fui con las hash, que ya les hicieron las maletas y seguramente van camino a Viña del Mar a triunfar. ¿Cuándo es Viña? ¿La semana entrante? Sí. Y ellas prácticamente cierran porque les toca cantar el sábado 24 de febrero. Oiga, nuestra Esmeralda ya está. Ya se fue, Paquita. Va a concursar en lo regional. En lo internacional hay otro mexicano que se llama Atle. Que ojalá les vaya muy bien. Atle. ¿Como el doctor Atle? Como el doctor Atle. Sí. ¿El pintor? Y resulta que pues tiene muchas sorpresas preparadas y se pusieron románticas aquí. Son muy buenas. Muy talentosas. Muy buenas. Público de Ventaneando es un gusto para mí estar el día de hoy con estas talentosísimas hermanas Las Hash. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias. Celebrando hoy. Oye, pues viene una gira muy larga, pero para el público mexicano hay que decirles que pensaron en nosotros y 14 y 15 de marzo van a estar en el Auditorio Nacional. Exactamente. No podíamos dejar a nuestra casa. Definitivamente el Auditorio Nacional es un escenario muy importante para nosotras. ¿Ya están haciendo las maletas para irse a Viña del Mar a triunfar? ¿Ya no los están haciendo? ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿No hacen ustedes las maletas? No. ¿Cómo? ¿Hace mucho que no? ¿Por qué? ¿Quién les hace las maletas? Es que a Ashley olvidan las cosas, ¿no? ¿Sí? Creo que ya me enfoco en otras cosas, digamos. ¿Y qué? Pero entonces hasta los calzones te escogen. No, lo personal yo, pero lo demás ellos, sí. ¿Y ustedes ya listas para el sábado 24, que es cuando se presentan allá en Viña? Listas, emocionadas. Creo que lo tenemos mejor porque vamos a estar ahí viendo todo el elenco. Vamos a ir aprendiendo lo que sí, lo que no. Vamos a estar todas las noches y además ya también cantando canciones nuevas, haciendo un recorrido de canciones que han sido importantes en nuestra carrera. Y bueno, poder cantarlo a nuestros fans chilenos, estamos muy contentos. Una noche antes se presenta también Prince Royce. ¿Van a tener algún momento especial cuando ustedes canten? Digamos que sorpresa. ¿Hay miedo? Sí. ¿Sí? ¿A qué? Sí, hay miedo. Yo creo que lo que todo mundo... A la primera vez. Exactamente. Que te duela. ¿Qué te duela? Que te duela. ¡Ay, Dios! ¿Festejan el 14 de febrero? ¿Cómo? ¿Son románticas? Hanna, me imagino que le hubiera gustado festejarlo, pero vamos a trabajar. ¡Ay! Me salí con la mía. Ashley, muy colmilluda, aseguró trabajo el 14 de febrero. No, pero algo que sí, el mensaje que nos gusta dar, ¿no? Hay que celebrar ese día con lo que sí tenemos, ¿no? No enfocarnos en el amor que no tenemos porque hay mucha gente que no tiene pareja, pero hay que mañana recibir el amor de tu vecino, tu perro, tu amigo, tu amigobio. ¡Ay! ¡Ay! Qué buenas son, ¿verdad? Me encanta. Me gusta que les vaya muy bien. Lo alegre, lo positiva. Sí, siempre son positivas, ¿no? Su música es positiva. Ellas, la actitud, sí. Lo de cabello oscuro me encanta porque llanta. Oye, pues tenemos más de Susana González. Ya ves que ella, pues ha sufrido. ¿Ha sufrido? No, de la segunda parte. Que repartió amor. Perdónenme, pero es que como leí González y se apellida González. No, pero dice Zabaleta. Si a mí se llama Susana, pues dije, hay más. Se te confundió. Se te confundió. Dije, a lo mejor es la segunda parte, algo le faltó decir. Pero no, Susana Zabaleta. Regalo, abrazo. Que me regale un. Que le encanta hacer eso. Ay, a ti te regalaron. Susana Zabaleta festejó el Día del Amor y la Amistad con sus fans, a quienes regaló abrazos por más de cinco horas, sin fines de lucro. La actriz y cantante reveló el origen de tan peculiar idea. El que me sacó de la depresión con un abrazo fue nuestro maestro Ulises Calatayud. Que gracias a él se me quitó. O sea, yo dije, ya no quiero más. Y ese día que yo me salí a caminar y me lo encontré en la calle y él no entiendo por qué entendió que a mí me faltaba un abrazo, pues yo nunca en mi vida lo había visto. Y me dio un abrazo y fue la primera vez que lloré después de una cosa que me había pasado fea. Y dice, no, nunca sabe, no sabes, pero a lo mejor caminando te vas a encontrar a alguien que te abrace y te va a cambiar la vida. Así es. ¿Y tú sabes y sobre todo? No, a eso no quiero hablar. Yo he caído a lo más bajo, a lo más fuerte, a lo más terrible. No, 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 no. Yo soy exactamente igual que todas las mujeres. Me hacen daño de la forma más fácil. ¿Y saben cuál es la forma más fácil? No queriéndonos. Para mí el amor es lo que se siente día a día. Este rollo que te hace levantarte de tu cama. Este rollo que te hace hacer ejercicio. Que te hace ser buena con las demás personas. Este sentimiento que volteas y dices, ay, o sea, qué felicidad la vida, qué felicidad la vida. Eso es lo que... Y a veces lo consigues en una amiga. Yo no creo que el amor esté solo en una persona, ni siquiera en mis hijos. El amor está en mi novio, en mi ex marido, en el que viene, en los de atrás. Esto sucedió esta mañana. Marjorie de Sousa acudió esta mañana a los juzgados para ser notificada formalmente de los resultados de ADN practicados a su hijo Matías. Aunque a su llegada, lo primero que hizo fue mostrar a la prensa seis cheques que Julián Gil ha depositado por concepto de pensión, asegurando que se los devolvería a Julián Gil para cumplir la promesa de que renunciaría a la pensión que hizo algunas semanas. Quiero aprovechar esta oportunidad delante de todos ustedes para, públicamente, delante de notario... ¿Dónde está el notario? Bueno, quiero entregar esto públicamente porque quiero que quede claro delante de las cámaras, ya que luego dicen lo que no es. Aquí están los cheques. Los únicos cheques que cobré fueron... y que deposité en la cuenta de mi hijo Matías. Y aquí están los cheques, los billetes de depósito, que no, como saben, nunca fueron cobrados, como se dijo anteriormente, por la otra parte. Aquí están, para que sepan. Estos nunca han sido cobrados. Es importante recalcar que dichos billetes fueron recogidos del juzgado, sin embargo, nunca fueron hechos efectivos. Solamente el primero, hubo una cuenta que la señora Marjorie abrió en favor de Matías y ahí se depositaron esos cheques, esos primeros cheques. Y de esa misma cuenta de Matías se está sacando ese dinero para entregárselo al señor Gil. Entonces, confirma la renuncia a la pensión de Marjorie. La pensión es irrenunciable. Lo que se le está regresando es el dinero para que el señor, como dijo, haga un fideicomiso en favor de Matías y ese dinero se pueda dejar ahí. Los demás cheques que vayan depositando en el juzgado, ahí quedarán. No los vamos a recoger toda vez que, como ve... O sea, inclusive el abogado, bueno, dijo mentiras, dijo que se habían cobrado los billetes de depósito. Ustedes están viendo los originales de los billetes de depósito. A la salida de la audiencia, el abogado de Marjorie intentó entregarle al abogado de Julián Gil los cheques que no han cobrado, pero este de inmediato los rechazó, argumentando que la calle no era el lugar propio para entregar este tipo de documentos y pidiéndole que se los entregaran en el juzgado décimo segundo de lo familiar donde llevan su caso. El abogado, ¿cuántos cheques son los que quiere devolver? No, que los entreguen. ¿Y qué debe costar? Que los entreguen al juzgado. Y ahí no los entreguen. Yo no sé, pues obviamente que los entreguen. Y los entreguen. Que los entreguen al juzgado. Si a mí no me pueden entregar a mí un cheque, así yo no puedo hacer recepción de un cheque en la calle. Entonces, evidentemente, si quieren devolver algo, quieren hacer alguna manifestación, por favor que la hagan, pero en el juzgado, que presenten un escrito al juzgado diciendo, yo voy a cubrir las necesidades o la manifestación que quieran hacer, pero que lo hagan en el juzgado, no en una esquina de una calle. Julián, obviamente, ellos si quieren devolver los cheques, perfecto, que se los devuelvan. Julián, obviamente, siempre seguirá cumpliendo con sus obligaciones alimenticias. Minutos después de haberse visto en el juzgado décimo segundo de lo familiar, Carmona salió molesto ante la insistencia de entregarle los cheques. Llegaron con un notario ante el juez y, obviamente, me pidieron que recibiera unos cheques. Yo les pregunté que esos cheques, por concepto de qué eran, si eran de la pensión alimenticia o por qué concepto. Dijeron que no eran de la pensión alimenticia, que eran de otro concepto. Le dije, pues, perdónenme, pero entonces, si no tienen que ver con este juzgado, ¿qué? Pero bueno, exhibanlo al juzgado, que exhibanlos aquí en el juzgado en este momento, manifiesten lo que ustedes crean y que el juez resuelva. No lo hicieron, obviamente. Ya no me queda claro de qué son los cheques, porque no lo dicen. Pero pedí copia yo certificada de la fe que dio el notario, en la que se hizo constar todo eso. La abogada Alma Pellón contrapunteó la versión del abogado Carmona. ¿Qué pasó? Pues intentamos entregarle los cheques en frente al notario. El abogado se negó a recibirlos. Obviamente eran con la intención de que se hiciera un fideicomiso en favor de Mati, que esté protegido. El abogado dijo que se habían cobrado. Mentira. ¿Cómo? Pero hace rato usted dijo que se cobraron dos cheques. Dos cheques, los primeros, y se depositaron en la cuenta de Mati. No tiene que ser vía judicial, vamos, en el sentido de entregarlo al... Con un notario, es un fedatario público. Él da fe de lo que se entrega, cómo se entrega, cuándo se entrega y con eso... Y bueno, sigue la telenovela, pero tenemos una entrevista con Mayra Rojas. Pati, todo lo que pasa en su vida, se quedó soltera otra vez. Ay, sí. Pero está contenta, está feliz. Con sus hijos. Con tres, ahora tres hijos. Sí, maravilla. Uno natural, pero ella te encanta. Y dos soltas. Luciana. Ella con tres. Veo usted. Mayra Rojas lucha para que Luciana, la hija de su hermana Lorena, no crezca bajo ningún estigma. Mi hermana está presente todo el tiempo. No necesito ver a Luciana para ver a mi hermana. Luciana es un ser independiente, es una niña que tiene que brillar con luz propia, que no tiene que tener por qué cargar con el estigma de la hija de Lorena. Luciana es Luciana. Y yo, pues, es el paquete que me va a tocar a mí. Enseñar a esa niña a defenderse, a sentirse orgullosa de quién es. No importa quién sea su mamá. No importa si soy yo, fue Lorena o fue otra persona. Lo importante es quién es Luciana. Y yo es lo que quiero que la niña viva a lo largo de su vida. Entonces, digo, para mí Luciana es un regalo, pero mi hermana no la sustituye absolutamente nadie. Luego de terminar una relación que duró 10 años, Mayra se dice feliz y plena en este momento de su vida. Estoy muy a gusto, así como estoy. Estoy muy bien. Esto que hay me lo guardo para disfrutarlo yo. La verdad es que estoy muy contenta. Estoy pasando por un momento de mi vida profesional muy interesante. Hay proyectos muy lindos. Mis hijos están increíbles. Entonces, bueno, pues me siento una mujer muy satisfecha y muy contenta. ¿Y la parte del amor dónde queda? Porque la verdad estás muy joven todavía como para ya guardarte. Pues ha habido dos o tres pretendientes, pero no... Hay momentos en los que es indispensable estar contigo mismo. Hay momentos en los que tienes que valorar quién eres, qué quieres, hacia dónde vas. Mi vida dio un vuelco de 360 grados de la noche a la mañana y no me había sentado a analizarlo tal cual. Entonces, necesito recuperar a Mayra, necesito sentirme plena conmigo misma. Y no necesito ahorita una pareja para sentirme feliz. La verdad es que estoy muy contenta conmigo. Digo, duré 10 años de pareja, ¿no? Y fueron, yo creo que los mejores 10 años de mi vida. La verdad, los disfruté muchísimo. ¡Holga! Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Pásenla bien. ¡Bye! No se pierdan Maral y el César y el César. ¡Muy amables! No se pierdan Maral y el César y el César y el César.